¿Qué es eso? Se escucha un sonido raro ¡Dios mío! ¿Qué es eso en el motor? ¿Qué pasa? ¡Hey, hey, bellasas! ¿A que estamos una vez más con un nuevo video para el canal? El día de hoy con historias de vacaciones No sé cómo nos vaya, pero seguramente estamos en un juego que va a terminar muy mal Estamos despegando ahora ¡Wow, wow, wow! Así que tome mi asiento ¡Uy, señora! ¿Sabes dónde está mi asiento? ¡Oh, ya vi! Aquí abajo tengo un número ¿Soy el 11B? ¡Oh, tengo 40 segundos para encontrarlo! ¡11B, 11B, 11B! ¿A qué tal las ves? ¡Una, dos, tres! ¡El culo se! Va a despegar esto rápido No puedo estar de pie porque me puedo caer ¡Uy, aquí está! ¡11B! ¡Uy! Ese estuvo re loco, amigos ¡Re loco! Pude conseguir mi asiento Y tengo la mejor vista Miren, puedo ver desde aquí el ala del avión Así que en teoría, si llega a pasar un accidente Voy a ser la primera en verlo ¡Está despegando! ¡Qué nervios! Y miren Tengo ahí una pantalla para poder ver televisión ¡No! ¡Se está moviendo todo, chicos! ¡Pónganse los cinturones! ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡Qué guapo! ¡Miren la ventana! ¿Y ahora? ¡Se hizo de noche! ¡Hola, pasajeros! Ahora estamos en altitud de crucero ¿Qué significa eso? ¿Es bueno o malo? ¡No veo nada! ¡Miren! Siéntanse libre de salir a sus asientos y explorar el avión? ¡Oh, ok, ok! Creo que ya estamos arriba ¡Parece que tenemos un apagón inesperado! ¡No puede ser! ¡Me voy a quedar aquí! ¿Por qué todo me sale mal cuando me meto en estos juegos? ¡Uy! ¡Me voy a caer aquí! ¡No me voy a mover! ¡Por favor! ¡Maten la calma mientras intentamos solucionar esta situación! ¡No! ¡No quiero morir acá, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Me iba a ir de vacaciones navideñas! ¡Me iba a ir de vacaciones navideñas! ¿Qué es eso? ¡Se escucha un sonido raro! ¡Dios mío! ¿Qué es eso en el motor? ¿Qué pasa en el... ¡Oh! ¡Cierto! ¡Miren! ¡Había un champuco en el motor! ¡Lo vi! ¡De este lado! ¡Wow! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los pasajeros que estaban conmigo? ¡No! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Se metió el champuco en el avión! ¡Corran! 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 ¡Mis peores vacaciones! Porque siempre me pasa lo peor, amigo ¡Corre! 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 ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Se apareció en la A60! ¡Corre! 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 ¡Corran todos! ¿Se fue? Creo que se fue, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Está en el avión? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Creo que está atacando a otros pasajeros, amigo Todo está saliendo mal ¡Ahí viene! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Corre! 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 ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Está detrás de mí! ¡Ayuda! ¡Me sigue un champuco en el avión! ¡Ayuda! Yo solo quería ir a visitar a mis padres por año nuevo ¡Ahí viene! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fue, ¿no? Eso estuvo cerca, amigos ¿Pueden creer que ni me asuste, eh? ¡Perfecto! Hemos resuelto el problema Lo sentimos muchos por esto ¿Cómo? Deberían indemnizarme por este abuelo súper aparatoso Me salió el champuco y todo Ahora vamos a servir pizza ¡Uy! ¡Quiero pizza! ¡Quiero pizza! Me voy a sentar para que me den un poco de pizza Voy a sentar aquí Me acaba de servir un pedazo de pizza Aquí la tengo Mi pregunta es si me cura, ¿no? Me voy a sentar aquí ¿Y voy a comértela? Creo que no me curó nada la vida Estoy un poco crítica Hola a todos Este es su copiloto hablando ¿Qué pasa? Parece que vamos a pasar por una tormenta de truenos Y turbulencias severas Me voy a sentar Entonces Me voy a abrochar los cinturones Parece que viene algo chungo, amigos Nos gustaría pedirle a todos que regresen a sus asientos Gracias Ya yo estoy sentada, miren Ya yo sabía lo que venía Por eso me sentí ¡Uy! ¡Se está muriendo todo! ¡Qué miedo! No me gusta esto No me gusta cuando el avión se mueve Pero... Ya pasó, ¿no? ¿Pasamos lo peor? ¡No! ¡Se sigue moviendo! ¡No! ¡Uy! ¡Qué nervios! Se traba... No me digas que se van a apagar las luces de nuevo No puede ser Que no se apaguen las luces de nuevo Porque... ¡No! ¿El motor? ¡Adiós! ¡Junto cruel! ¡Recuérdame por lo que fui! ¡Ayuda! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Que se explotó el avión! ¿A dónde vamos? ¡Uy! ¡Corre, corre! ¿Qué es eso? ¿Un chaleco? ¡Uy! ¡Me acabo de poner un chaleco! ¡Miren eso! Tengo un chaleco salvavidas ¡No! ¡Vamos a tener que saltar del avión! ¡Tenemos que saltar! ¡Tenemos que saltar! ¡Pero por dónde! ¡Este es el baño! ¡Salten todos del avión! No sé a dónde... Tengo que buscar la salida, amigo Tengo que buscar la salida, pero... ¿Qué está pasando? ¡Me voy a desmayar! ¡Me voy a desmayar, güey! He perdido la visión He perdido la visión ¿Qué acaba de pasar ahora? ¡No! Explotó el avión Pero estoy viva, ¿no? ¡Tenemos que buscar un lugar donde el agua está fría! ¡Me están quitando mucha vida! ¡Uy! ¡Llegamos! ¡Miren Isu! ¡El avión quedó en pedazos, amigo! Casi valemos porque... Pero sobrevivimos, ¿no? Estamos ahora literalmente en un ala de un avión Y estamos todos con unos chalecos ¡Miren eso! El chaleco es más grande que mi cuerpo Parece ser que la tripulación no lo logró ¡No! Todos los que trabajaban en el avión fallecieron ¡Pobrecitos! Un minuto de silencio ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Somos los últimos pasajeros ¿Será que el chamuco hizo que el avión explotara? Ahí veo como una isla Parece ser que pudimos ir a esa isla ¡Ojalá! Quiero tocar tierra Porque estamos en el medio del mar ¡Oh! ¡Se está moviendo el ala! ¡Corran! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo el ala del avión! ¡Cuidado! ¡No nos podemos caer! ¡Un tebolón! ¡Cuidado! ¡Un tebolón! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué es eso, amigo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No se caigan! ¡No se caigan! Porque perdemos vida si tocamos el agua ¡Uy, cuidado! ¡Uy! ¡No! ¡Quiero llegar rápido a mi casa! Ahora vamos a llegar a una isla desierta ¡Miren! ¿Eso es una isla desierta? ¡Wow! ¡Riturbe, amigos! Vamos lento Lento Porque se está moviendo el ala Y no puedo tocar el agua Y había un tiburón Más encima había un tiburón ¡Rápido! Con cuidado Con cuidado a todos Vamos Yo voy a ser la líder ¿Ok? Vengan, síganme Síganme, síganme Esperen un poco más Un poco más Y ahora sí, salten ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Miren cómo quedaron los pedazos de avión Y el tiburón A ver, ¿me vas a atrapar, amigo? ¿Me vas a atrapar, amigo? ¡Uf! Lo hicimos Sí, creo que No sé si estar en una isla desierta Sería algo bueno Pero Ante eso Haber perdido la vida en el avión Creo que no queda nada más ¡Miren eso, chicos! Estamos en una isla desierta Ahora no sé ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a pedir ayuda? ¿Y cómo vamos a salir? Supongo que tenemos que sobrevivir, ¿no? Aparte, miren el avión Cómo quedó Quedó todo destrozado Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Esto es una jaula? ¡Uf! Esperemos que la isla esté totalmente sola ¿Ok? Porque si hay gente aquí Caníbal Hasta aquí habremos llegado Habrá sido un placer Debe haber algo de comida En este bosque En alguna parte ¡Oh! Tenemos que buscar comida Tenemos que buscar comida para sobrevivir ¡Aquí hay manzanas! ¡Uf! Ya la habían agarrado Había manzanas en ese árbol Parece ser que podemos comer manzanas Por lo menos ¿Qué hay del monstruo que vimos? ¡Oh, cierto! Y se hizo de noche Yo creo que el monstruo Fue el que hizo estallar el avión ¿Ok? No creo que fue falla del avión Hay que tener cuidado Porque si el monstruo sobrevivió Se va a meter aquí en la isla Con nosotros Creo que lo mejor será Que todos permanezcamos juntos Porque si nos separamos Va a ser muy peligroso Sobre todo porque llegó la noche Y no sabemos Si el chamuco está afuera todavía, amigos ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Lluvia ácida! Estoy perdiendo mucha vida Hay que meterse en esta cueva ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! Se estuvo cerca Hay que quedarse aquí No podemos salir Es súper peligroso ¡Mayday! ¡Mayday! Estamos sufriendo demasiado Nunca había tenido un viaje Tan malo como este Tenemos que mantener la... ¡Uy! ¡Un rayo! ¡Cuidado! Solo tenemos que mantener La calma, amigos No se asusten ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Pasó? ¡Oh, no! ¿Dónde estamos? ¡Ah! Es que entramos a la cueva Entramos a la cueva Donde nos estábamos Refugiando de la lluvia Tenemos que salir de esto Antes que nos aplaste ¿Qué cosa? ¡Uh! Tenemos que ir por acá Tenemos que hacer un poco de parkour Con cuidado A ver, salto No voy a morir aquí, amigos Hoy no me toca Más encima iba a mis vacaciones navideñas Con mis padres Ok, salto, salto, salto Cuidado Hay que esperar que esto suba Tengo que hacerlo Antes que se acabe el tiempo Porque dicen que si no Nos van a aplastar Y yo no quiero... ¡Uy! Casi me cago ahí Yo no quiero perder aplastada Yo no quiero fallecer aplastada En un bosque perdido En una isla perdida Uy, como alguien llegó ahí abajo Uy, alguien parece que se cayó O recién está empezando Vamos, rápido, rápido, rápido ¡Llegamos! ¡Bien! ¡Sí! Lo hemos logrado Logramos sobrevivir a esas rocas Creo que hay que esperar A nuestros compañeros ¡Vamos, chicos! Ustedes pueden Vengan, suban No podemos permitir Que ninguno caiga ¿Y esto? ¿Será que podemos salir por este lado? Creo que sí podemos salir Solo tenemos que esperar La ayuda de todos Para poder abrir eso ¡Oh! Miren la cantidad de rocas que cayeron ¡No! ¡No! Perdimos la vida de una compañera Que estaba todavía saltando las rocas ¡Uy, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Oh! Se acaba de abrir esto Bien Ahora sí Logramos salir Pero todavía es de noche Siento que estamos siendo observados ¡Wow! No me digas eso Que me da un poco de miedo Parece ser que alguien nos observa en la isla Casi ni se ven las estrellas ¡No! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Corre a la cueva! ¡Corran a la cueva, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡A la cueva! ¡A la cueva, a la cueva! ¡Corran! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡No me está siguiendo el chamuco! ¡No me está siguiendo el chamuco! ¡Amigo! ¡Uy! ¿Se sabe del camino? Espero que sí ¡Aquí no es! ¡Rápido, corre, corre, corre! Tenemos que salir Pero esto es un laberinto, amigos ¡Sigan el camino! ¡Rápido! Voy a seguir el camino de mis guías ¡Rápido, rápido, amigo! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uy, no! ¡Mis amigos se quedaron ahí abajo! ¡Esperen, esperen! ¡No nos vamos sin ningún compañero! ¡Todavía hay compañeros aquí abajo! ¡Solo hay que esperar que vengan! Esta está siendo la peor aventura de viaje que he tenido en mi vida ¡Pas nunca vuelvo a salir en avión! Tengo un miedo de explorar Porque como el chamuco está en la isla Puedo aparecerme en cualquier lugar Y el objetivo es escaparnos de esta isla Y llegar a nuestra casa Aunque lo estoy viendo casi imposible No sé cómo lo vamos a lograr Pero no me voy a rendir, ¿ok? Voy a llegar a la final de esto O sea, voy a llegar al final de este juego Y voy a intentar escapar ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Me acaba de atrapar el chamuco! ¡No! ¡Yo quería sobrevivir! ¡No, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Está preguntándose dónde estoy ¡Estoy en una jaula! ¡Estoy en una jaula! ¡Vengan por mí! Voy a escribir ¡Vengan! Me acaban de cerrar en una jaula, wey El chamuco me metió en la jaula Parece que me escuchó cuando le dije que me iba a escapar de su isla ¿Creen que vengan a ayudarme? Tienen que encontrarme primero ¡No! Si no me encuentran, pierdo, creo, ¿no? ¡Sí! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba! ¡Qué suerte tuve! ¡Bien! ¡Gracias, compañero! ¡Gracias por salvarme! ¡Gracias por venir a ayudarme, amigo! Necesito encontrar algo para abrir esta jaula Ok, ok, ok Tienes que ir a donde haya herramientas Quizás haya algo en los restos del avión ¡Uf! ¡Anda a donde estaba el avión, amigo! Tienes que ir a donde estaba el avión Le tengo que escribir porque no me está escuchando Encontré una herramienta ¡Uf! ¡Qué bueno! La acabo de encontrar, chicos Creo que puedo revivirla ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias por salvarme! No sé qué habías hecho sin ti Muchas gracias Muchas gracias Te debo la vida Ese monstruo da mucho miedo Me acaba de encerrar en una jaula Y yo pensé que iba a poder salir de esta iglesia Pero no Espera un momento ¿Qué pasó? Las manzanas que tenemos Anteriores se podrían ¡Ah, ok! Parece ser que esta isla Tiene el chamuco O sea, toda la isla está con el chamuco Está como endemoniada Y las manzanas Que íbamos a comernos Que al final no lo hicimos Se pudrían rápido Pero no sé qué viene esto ahora ¿Por qué lo venimos a hablar ahora? Ahora que estoy súper grave de salud No consigo comida buena O sea, eso quiere decir que en la isla No vamos a poder conseguir nada para comer Tenemos que escapar de aquí Sí, sí Tenemos que hacerlo muy rápido Bien, chicos Necesitamos encender un fuego ¡Ah, ok! Hay que hacer una fogata Está oscureciendo Y hace frío ahora Vale, vamos a buscar entonces Para encender una fogata, ¿no? ¡Buen trabajo! Ahora déjame encenderlo Con mi collar de Lissets ¿Cómo? ¿Qué tipo de collar es eso? ¿Tiene un collar que hace fuego? ¿Cómo lo dejaron subir A con eso al avión? ¿No era peligroso? ¡Oh, qué bueno! Por fin no estamos en la oscuridad No veía absolutamente nada En este juego Pero ahora ya puedo ver mejor ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow, wow, wow, wow! Parece que el chamuco se enojó Porque le prendimos fuego ¡Miren! ¡No! ¡No! ¡Exploté! No, ya valió mal Aquí vamos de nuevo, chicos Y en teoría estoy de nuevo En la parte de los troncos Y me di cuenta de algo Falleci en la anterior partida Porque me puse en un árbol Y parece ser que en esa parte Todos los árboles explotan O sea, el chamuco hace que se incendie Toda la isla Es la parte final En teoría, ¿no? Porque no sé qué más puedo hacer Así que lo que vamos a hacer ahora Es buscar los troncos Y alejarnos de los árboles Lo más pronto que se pueda ¡Uh! Aquí estoy viendo un tronco Tengo que ir rápido a tomarlo Y tengo que hacer una fogata gigante Tenemos que hacer tres Tenemos el primero Y me faltarían dos más No sé si con esto pueda tomarlo, ¿no? Como tronco No creo Porque están súper chiquititos Miren esto Acabo de conseguir restos del avión ¡Qué loco! Hay un refrigerador Y están todos los asientos ¡Wow! ¡Returbi, amigos! ¿Esto qué es? ¿La tapa del inodoro? ¡Ah, no! ¡Un chaleco! ¡No! El sombrero del capitán Y su camisa No pudo sobrevivir ¡Uh! Aquí hay otro tronco Está súper perdido Pero lo tengo Tengo dos Me faltaría uno más ¡El último! ¡El último tronco! ¡Bien! Lo hemos conseguido Están súper escondidos No se ven mucho Porque están muy oscuros Pero lo tenemos ¡Buen trabajo! Ahora con esto Vamos a encender una fogata Y parece ser que el chamuco Se va a enojar demasiado Y va a empezar a quemar Toda la isla como locos Y tenemos que huir de acá Ok Aquí vamos a hacer la fogata Vamos a calentarnos, amigo Y cuidado con eso Porque se viene una parte turbia ¿Ok? Me pongo acá Me pongo acá mejor ¡Alejémonos de los árboles, amigo! ¡Alejate de ahí! ¡Que viene el chamuco! ¿O no? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mire! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Alejense! ¡A correr! ¡A correr! ¡Va a encender la isla! ¡Va a empezar! ¡Mire eso! ¡Está quemando todo! ¡Oh, no! ¡El fuego se expande! ¡Cuidado! ¡Los árboles están quemándose! ¡Todas las palmeras! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Cuidado porque el chamuco! ¡No, amigo! ¡El último sobreviviente! Acabamos de perder al último sobreviviente ¡Uy, cuidado! ¿A dónde me voy? ¡No sé qué hacer! ¡Se está quemando toda la isla! ¡Baby, baby! ¡Ayúdenme! ¡Si alguien me ve! ¡No tengo bengalas! ¡No puedo usar bengalas! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Me voy a quedar aquí, ¿ok? Me voy a quedar aquí No sé qué hacer Tengo miedo No quiero entrar en pánico Hay que mantener la calma Mejor cuento hasta las 10, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer de día? ¡Ayúdenme! No me voy a mover Hay un árbol aquí Se puede quemar también ¡Se está haciendo de día! ¡Se está haciendo de día! ¡Wow! Buena noticia ¡Uy, sí! ¡Por fin es de día! ¡Pero sáquenme de aquí! ¡Que la isla se está quemando! ¡Uy, no, 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 no! ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¡La isla se está quemando! ¡Mayday! ¡Ayúdenme! Si alguien puede verme Desde acá Si puede ver todo este fuego Que hay personas aquí quemándose ¿A dónde voy? ¡Uh! ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué el cielo se ve así? Como si estuviera en la galaxia ¿Extranjeros? ¿Eso es una nave espacial? ¿Es en serio? ¡Ri random, amigo! ¿Qué hago? ¿Me quieren llevar? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! No quiero que me lleven los marcianos ¡Ayúdenme! No quiero que me lleven los marcianos ¡Ayúdenme! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡No! ¡Dios mío! ¡Nos secuestran los marcianos! ¡Ay, no! ¿Qué es esta cosa? ¡Corre, corre, 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 corre! Esto sí que no me lo veía venir, amigos ¿A dónde estoy? Creo que debemos entrar posiblemente Creo que debemos entrar Posiblemente podremos ir a casa ¿Tú crees? Cualquier cosa para alejarnos del monstruo ¿Será que si tenemos que entrar a la nave espacial? Creo que sí Es la única manera de salir ¡No! Nunca me esperaba este destino final Pero dicen que es la única manera De poder escapar de la isla Es a través de la nave espacial Lo voy a intentar, chicos Desédenme mucha suerte ¡Uy! Este juego está demasiado ¡Adiós, mundo cruel! Creo que me voy a ir a la luna ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Dónde estamos? Cuidado que estamos aquí como ¿Esto qué es? ¿Meteoritos? ¡Re random, amigos! ¡Re turbio! ¿Cómo terminé aquí luego de estar en un viaje espacial? O sea, estaba en un viaje de avión Y terminé en un viaje espacial ¡Re loco! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Let's go! Acabo de terminar Pero no sé cómo quedó esto Supuestamente me llevaron los marcianos ¿Es que acaso sea el final real de este juego? No tengo ni idea Primera vez que lo juego Pero ¡Re loco ese final! ¡Súper inesperado! Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.